A ver, vocéenlo un poco a Willy. Soldaditos bravos muchachitos. Bueno, vamos a hacer un temita más. Paramos cinco minutitos para que Willy... Les pregunté si era bueno o era malo que Willy... No, paramos cinco minutitos y hacemos otra entradita. El jefe, con ustedes el jefe. Cuacuá hacemos. Me acabo de enterar del fiel o crimen, Y un rincón parque de sangre de Satán Cua cua amén, cua 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 amén Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó Nunca en la vida fui golpeado tan duro Juntos de acertil en osegador Cua cua amén, cua 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 amén Ordenes y gritos sordos, ni brillando puteando Nunca en la vida fui golpeado tan duro Juntos de acertil en osegador Cua cua amén, cua 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 amén Nos debes estar cayendo vos Yo siempre voy a divorciar Acabo de ser alguien fiel o crimen De un rincón parque de sangre de Satán Cua 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 amén, cua cua amén Ordenes y gritos sordos, ni brillando puteando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me acabo de enterar de un fiel o crimen De un rincón parque de sangre de Satán Cua 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 amén, cua 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 amén Mi conciencia estaba lista Cuando la carne tocó Mi conciencia estaba lista En la vida fui golpeado tan duro Juntos de acertil en osegador Cua cua amén, cua 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 amén Ordenes y gritos sordos, ni brillando puteando En la vida fui golpeando